de la tarde con 14 minutos. ¿Qué tal San Antonio? Gracias por estar en sintonía, como siempre es un gusto saludarles. En este momento vamos a arrancar con ese hashtag de frío, frío y más frío. No me pueden decir que no, porque hoy las temperaturas pues estuvieron por debajo del punto de congelación, casi llegando a esos 28 grados. A esta hora todavía se mantiene fresquecito aquí en la ciudad de San Antonio y sus alrededores. Los 55 grados se están dominando y excelentes noticias en cuanto a la humedad relativa porque se mantiene sumamente baja tras el paso de ese frente frío. Vean las temperaturas de sensación en otros puntos, por ejemplo, en González. Buenas tardes para ustedes. Estamos registrando los 65 grados, 62 para la capital del estado en Austin a lo largo del corredor de la 35, 66 para el área de Higo Paz y 61 grados para nuestros amigos en el área de Ubalde. Ya se mantiene el cielo despejado. Si en escaso veremos llegar la nubosidad para esta madrugada y con ello también algo de precipitación. Vean en este instante, así es como luce nuestra imagen de satélite en tiempo real, sobre todo en Victoria, Corpus Christi para el sur, gran parte de la 35 llegando hacia porciones de la frontera en Laredo y Nuevo Laredo. Nos mantenemos con un panorama bastante tranquilo. Si nos adentramos principalmente a nuestra región, en la zona metropolitana, vean en Pearsall, Stockdale, prácticamente todo se mantiene en calma, pero las temperaturas prácticamente para mañana estarán un poquito más altas, pero se mantendrá fresco, así que le recomiendo que tengas el suetercito a la mano. Vea que en porciones de Austin se mantendrá la temperatura en los 47 grados para las personas que tienen que trabajar en esa área, 51 para el área de González, 43 para nuestros amigos en el área de Ubalde e Higo Paz, estará registrando esos 44, pero ya conforme vayan avanzando las horas, vea lo que estará ocurriendo para las tres, estará incrementando hasta los 63 grados, principalmente para el área de San Antonio, y nuestros amigos en Pleasanton se mantendrán en esos 68. Le comenté acerca de la posibilidad de lluvia. Se mantiene para mañana a tan solo un 20 por ciento. Serán chubascos muy dispersos, los cuales pudieran formarse aquí en la ciudad de San Antonio, pero prepárese, viernes, sábado y domingo, otro sistema frontal llegará a la región y estará ocasionando que registremos temperaturas en el punto de congelación, incluso hasta los 32 grados. Más información del tiempo y sus pronósticos extendidos en nuestras aplicaciones de Univisión San Antonio. Así que búsquenos en su teléfono inteligente. Brenda, yo sé que tú ya tienes tu chamarrita lista porque la vas a necesitar para toda la semana, compañera. ¿Sabes qué, Gabriel? A mí personalmente me encanta el frío, ya tenía ganas de estas temperaturas, así que yo realmente las voy a disfrutar, no me voy a quejar. Somos dos, gracias. Gracias. Y bueno, ya los expertos han... Y bueno, pues antes de despedirnos, Mirna, y tienen en pantalla su pronóstico extendido, como pueden ver, ya tienen los tradicionales poquitos, la nieve. ¿Por qué? Porque estamos en diciembre 1, ya estamos arrancando y recuerde que estaremos con fresco al menos hasta el domingo. Así que, Brenda, es importante que se mantengan bien abrigados. Definitivamente, y hablando de las temperaturas, pues hoy varias entidades se unieron, incluyendo un grupo médico para hacer entrega de cobijas. Más de 200 cobijas se regalaron a los residentes afuera del supermercado por la calle Culebra. Y esta ayuda pues llega justo ahora que comienzan a bajar esas temperaturas, Gabriel. Así que muy, muy contentos estos residentes de recibir esa cobijita. Exactamente, excelentes noticias, especialmente en estos días. Hay que tener cuidado con esos foquitos y en casa también, si los está colocando, los incendios podrían pasar, así es que tome precauciones y Gabriel también en tu pronóstico no vaya a ser. Exactamente, nos vemos a las 10 compañeras.